Seguimos activos en tu favorito de las tardes de las redes a la radio por Mix 107.7, Mikey Backstage y Rubí Morales. Oye, tenemos exclusiva información backstage, pero de a verdura, porque nuestro Mikey Backstage, valga la redundancia, está en el choli con todos los preparativos finales para la primera función, el primer choli de la voz favorita, Jay Wheeler. Así que dímelo, Mikey. Mikey me dio el teléfono y se desapareció, pero sí está Jay Wheeler. Jay, qué bueno escucharte. Felicidades primero que todo. Gracias, gracias, gracias a un millón de verdad. ¿Cómo están esos nervios? No sé si puedo decir la palabra en el aire, pero estoy, Sacho, embarrado. Pero estoy contento y feliz y agradecido de poder hacer esto en el lugar donde tanto soñé hacerlo. Y que tengo cuatro, todavía no lo creo, pero agradecido, contento y con muchas ganas de llorar, muchas ganas de llorar. Cuando dijiste, mira, vamos para el choli, que sea lo que Dios quiera, en tu mente, háblame la real, ¿cuántas funciones tú esperabas que se dieran? Eh, como, como una y quizás dos, pero no esperaba, no esperaba todas las que voy a hacer, de verdad, siendo que honesto. Vamos a remontarnos un poquito a ese día que yo creo que todo Puerto Rico hasta lloró de la alegría contigo, a la vez que se iban dando esos soldados tan espontáneamente, tan rápido. Y es como que, diablo, vamos para la segunda, la tercera, la cuarta. Háblame de ese día, ¿dónde tú estabas? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue la vuelta con tu equipo de trabajo y con la administración del choli para cuadrar las fechas y demás? Yo estaba, eh, yo estaba con mi novia, en mi casa normal, estábamos acostados, estábamos viendo, este, TikTok y toda la cosa, y de la nada, mira, no tu función, vamos a tratar de hacer otra. Yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Y... y nada, de ahí para adelante, pues, empezaron abriendo poco a poco al tema y... y... yo no, 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 no tuve ni el verde de celebrarlo. O sea, yo simplemente como lo celebré fue estando con mi novia y los dos gritando y riéndonos y lloramos y nos abrazamos. Llamé a mi familia. ¡Wow! Una locura, de verdad. ¡Qué emoción! Mire, ya mañana es tu primer choli. Aquí en PR. ¿Qué podemos esperar de este concert? mira un concierto lleno de emociones un concierto lleno de lloraera de de romantiqueo, del amor yo lo que quiero es conectarte con las personas y dejarles saber al mundo que todavía el amor no se ha muerto que todavía es una persona que representa el amor y que canta para el amor definitivamente y no lo estás diciendo de la boca para afuera porque tú estás viviendo tu propio love story y pues tu fanaticada la está viviendo contigo háblame un poquito de tu relación con Samira y de cómo ella juega un papel importante en esa función de mañana pues mira ella juega el papel más importante porque es lo que se levanta todos los días conmigo, es la que me anima, la que me vea la que me regana, la que me aconseja, la que me da amor la que me da cariño, la que me motiva la todo me entiende, ella es la batería de todos mis días, la amo con mi vida, estoy sumamente enamorado y agradecido con esta relación, la hice pública porque sé que mucha gente está hablando y preguntando que por qué la hice pública y la relación por la cual la hice pública es porque el mundo está lleno de muchas cosas públicas que son negativas y yo quiero dejarles saber al mundo que todavía el amor se trata bonito, todavía el amor es detallito todavía el amor es bonito, perdónenme por la música que pide en el soli si no, tranquilo por ahí estamos en cuanto a la escenografía y demás, ¿me puedes adelantar algo? te puedo adelantar que es precioso y es muy emocionante bueno, pues tenemos que tenemos que ir para allá definitivamente vamos a estar allí apoyándote, todo Puerto Rico está esperando este evento estaba aquí, estamos viendo visuales ahora mismo a través de nuestra página de Facebook de las redes a la radio PR del último video oficial que es junto a Samira precisamente díselo y no me lo jures que te lo creo lo del enchule perdóname no me lo jures que te lo creo lo del enchule que bueno pues ya tú sabes mañana todos los caminos conducen para el soli a ver a la voz favorita Jay Wheeler eso es así los amo con todo el corazón a todos los más que van a ver que te lo amo mucho, mucho, mucho muchas bendiciones y que rompas que rompas y que de calle en boca a todos los que dudaron amén, gracias gracias a ti Day Wheeler